¿Hola a todos? ¿Hola a todas? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Mal? ¿O más o menos? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo estoy muy bien, estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque caminé por la calle, I walked on the street, I drank a coffee, me tomé un café y por eso estoy así. Y comí, desayuné unos huevitos con chorizo. ¿Sí? I had some eggs with chorizo. Muy ricos, delicious. So, as we say, panza llena, corazón contento, full stomach, happy heart. And, that's why I'm going to teach you today funny phrases using the parts of the body in Spanish. En español, hay muchas oraciones que decimos donde utilizamos partes del cuerpo. Los ojos, la boca, las manos, el talón, the heel, and so on and so forth. Hoy, today, we're going to see those parts of the body in funny phrases that we use to say different things. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿No? Pues apúrate, apúrate que esto se acaba. Muy bien, vamos a empezar. On the board, I wrote the phrases in Spanish and in black, you'll see the phrases in English. En español y en inglés. Para que veas la oración en español, oh, y la escribas en tu cuaderno. Y aquí, para que veas el equivalente, the equivalent, en inglés. Muy bien. Aquí es una pequeña sección about the eyes, because we have a lot of things with the eyes. Muy bien. Vamos a empezar. Primero, voy a leer esta, and then I'm going to explain to you. Ok? Ok, ok, I always say ok, I'm going to stop saying ok, ok. Muy bien. La primera, muy divertida. Tengo comezón en la espalda. I have an itchy back. Tengo comezón en la espalda. I have an itchy back. Some people, algunas personas, hay gente que dice, tengo picazón. I have heard it with Spaniards. They say, tengo picazón en la espalda. Tengo picazón en la espalda. But in Latin America, in Mexico, we say, tengo comezón en la espalda. I have an itchy back. Right? Espalda, itchy back. Muy bien. Now, one thing is that you have an itchy back, but usually when you have an itchy back, you ask someone to scratch your back, right? That is when the funny thing comes. You can say, can you scratch my back? Oh, I cannot reach it. Can you scratch my back? I actually can't reach all my back, because I'm very small. But some bigger people, you know, you live in the States or in the UK, you're probably very big, right? Like tall and strong. You just walk like that. Oh, can you scratch my back? I cannot reach it, right? So you, how are you going to say it when you're with a Spanish speaker and you still want that person to scratch your back? Huh? You're going to say, me rascas la espalda? Me rascas la espalda? Can you scratch the back? Because you're saying me, you're already implying that it's to you, right? So you don't have to say, me rascas mi espalda. ¿Por qué? Es redundante. It's redundant. You're always saying, you're already saying me rascas, that means, a mí, mine, a mí, to me, correcto? You cannot say, you could say, but it's kind of redundant, right? So a good way, correct way to say it is, me rascas la espalda? Entonces, tú, hombre o mujer de Estados Unidos o de Inglaterra, vas a decir, me rascas la espalda, ay, porque no alcanzo, because I cannot reach it. Perfecto. Seguimos. One, funny one. Una chistosa, bueno, todas son chistosas. Siento mariposas en el estómago. I feel butterflies in my stomach. You see, I always feel butterflies in my stomach, no matter what. Siento mariposas mariposas en el estómago. Si estoy enojada, if I'm mad. Si estoy triste, if I'm sad. Si estoy contenta, if I'm happy, if I'm content. Yo siento mariposas en el estómago, por eso me río mucho. Ha de ser un problema de salud. Maybe it's a health issue. But siento mariposas en el estómago. Maybe because I feel a lot of butterflies in my stomach on a regular basis. Some of my friends say, why did you call your channel Butterfly? And I say, well, because I tend to have, I tend to feel butterflies in my stomach. So I was kind of reminded me of that when I was planning my videos. And also because of Madame Butterfly. Whatever, that's not important. As I say, I always take the mountain. That means I always start talking about something else in my lessons. But you stay, because you're going to learn. Muy bien. Seguimos y voy a hablar más español. I'm going to speak more Spanish. Because you're not making your homework. Tronar los dedos. To snap your fingers. Right? We say to snap the fingers. Right? To snap the fingers. Andale, apúrale. Canijo, chamaco. Órale, que te voy a dar unas malgadas. I'm going to spam if you don't pay attention. Andale, apúrate. That's tronar los dedos. Right? That's not very nice. Eso no es muy bueno. No es correcto. No es adecuado. No es adecuado. No es bueno que hagas eso. But sometimes, a veces, se nos pasa la mano. We go overboard. Se nos pasa la mano. Andale, andale. My sister Karina, mi hermana Karina, always snaps the fingers to my nephew, a mi sobrino, Checolín. Karina siempre está, andale Sergio, andale, bañate, bañate. It's like, okay, shower yourself, shower yourself. And she keeps doing that, right? I told her that's, I don't think that's a good way to educate, but who am I to say that? Muy bien. If someone snaps the fingers at you, how do you say it? Ah, bueno, tú dices, me tronó los dedos. She, or he, snapped the fingers to me. Me tronó los dedos. Muy bien. Por ejemplo, si yo soy mi sobrino, Checolín, if I'm my nephew, I would say, mi mamá me tronó los dedos. My mother snapped the fingers to me. Mi mamá me tronó los dedos. Muy bien. Now, how can you say, if you're going to say, if you're going to snap the fingers to someone? Oh, then you say, le troné los dedos. Instead of me, to me, you're going to say, to him or to her, le troné los dedos. I snapped the fingers to him or to her. Muy bien. Seguimos en nuestra clase de español, nuestra clase favorita. To suck the thumb. To suck the thumb. Chuparse el dedo. But, we don't say it like, oh, I'm a baby and I suck my thumb. No, no. We say it like, I don't believe you. ¿Correcto? So, if you don't believe someone, you can tell them, do you want me to suck my thumb? Right? ¿Quieres que me chupe el dedo? That means, I am very, I don't believe you. You know, I don't believe you. So, to suck the thumb is, I don't believe you. So, now, me chupo el dedo is, I suck my thumb. For example, you're telling somebody that someone told you something that you didn't believe. So, you say, and this person thought, creyó que me chupo el dedo. I don't, yo no me chupo el dedo. That means, I don't believe him. That was a lie. Muy bien. Chuparse el dedo. Chistoso. Muy chistoso. Me chupo el dedo. I suck my thumb. Romper el corazón. To break the heart. You know, has anybody broken your heart? Well, it has happened to me. So, how do I say it? Oh, that non-ungrateful person, that person whose name I don't know what to say, broke my heart. Right? So, you say, romper el corazón, to break the heart, but I'm saying, he broke my heart. So, you say, me rompió, I'm going to start here. Me rompió el corazón. He, or she, broke my heart. And that's what I'm telling, maybe I'm telling my sister, mi hermana Karina. Y yo le voy a decir, me rompió el corazón. Él me rompió el corazón. He broke my heart. Muy bien. If I want to say, I broke his heart, you say, like, oh, you're always the victim. Well, you're not. Sometimes you are the criminal. So, then you say, I broke his or her heart. Le rompí el corazón. That's when, when I, yo, or tú, broke the heart of someone else. Le rompí el corazón. Right? Now, these two, these two, estas dos, one is when you're saying, someone broke your heart. The other is when you're saying, you broke the heart of someone. Correcto? Le, to him or to her. Me, me, to me. Esta, esta oración, con este círculo muy bonito, es cuando esa persona está enfrente de ti. That's when the person is in front of you. What I'm saying is, maybe that person who broke my heart is here. So, this is, this is the person. So, I'm talking to the person, right? And they say, me rompiste el corazón. That means, you broke my heart. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. I'm talking to that person. Estoy hablando con la persona. Me está viendo con los ojotes. Pelando los ojotes. Opening the big eyes. Me rompiste el corazón. Ya no te quiero. I don't love you anymore. ¿Sí? Me rompiste el corazón. Muy bien. Ahora, seguimos. Mucho corazón aquí. Mucho corazón. Con todo el corazón. You can, when you love someone, or when you like someone, when you feel good, like, when you're writing something, and it's like, with all my heart, Ana, right? I can sign it like that. Con todo el corazón, Ana. With all my heart, coma, Ana. So, you can send somebody and say, with all, I'm sending you this with all my heart. Con todo el corazón. That's a, es muy útil. It's a very useful phrase. Parar la oreja. To stand up your ear. It's like eavesdropping. Parar la oreja. Por ejemplo, cuando yo voy en el metro, when I go on the subway, cuando voy en el metro, yo siempre paro la oreja. I always stand up my ear. When I'm on the subway, always. My ears are like, ding. La cantena. ¿Por qué? Oh. Porque me gusta escuchar las conversaciones que tiene la gente. Because I like to listen to the people's conversations. I'm just like, I'm just pretending I'm thinking. Estoy pensando. No estoy pensando. Estoy escuchando lo que están diciendo. Ah, que sí, que no. So. Parar la oreja. Entonces, cuando tú vas a trabajar y vas en el metro, siempre paras la oreja. ¿Ok? Parar la oreja. Here, you have to stand up your ear. Parar la oreja para que me entiendas. Unas orejotas. Siguiente. Oh. Muy, muy simple. Muy fácil. Es mi talón de Aquiles. It's my weakness. It's my Achilles heel, right? It's my weakness. Es mi talón de Aquiles. Where is the part of the body? Talón heel. Es mi talón de Aquiles. ¿Sí? Es tu debilidad. Muy bien. Ahora vamos a continuar con frases donde utilizamos el ojo o los ojos. Y la escribí en otra parte. I wrote it in a different part because they are more. Porque hay más. Muy bien. Entonces, a very good one and nice is when you wink your eye. Right? When you're like, maybe, when I like someone, I'm walking on the street and I wink my eye. No es cierto. No, no. Pero you could do it, right? Like when someone winks your eye. Something is funny or you saw something and you, or you like someone and then you wink the eye. Right? Some people say guiñar. Some people say cerrar el ojo. Guiñar el ojo. Cerrar el ojo. Yo digo cerrar el ojo. Y en México decimos cerrar el ojo. Pero hay gente en España o en América Latina que dicen guiñar el ojo. You can pick whatever you want. I find this very easy to pronounce and it's correct. Cerrar el ojo. To wink the eye. Me cerró el ojo. That means someone wink the eye to you. 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 Me cerró el ojo. Someone wink the eye. Le cerré el ojo. Ah, that's when you wink the eye to someone. Eww. Ya te vi. Estoy viendo. Le cerré el ojo. Me cerró el ojo. Le cerré el ojo. That means I wink the eye to that person. Me cerró el ojo. Esa persona. That person wink the eye to me. Seguimos. Mucho ojo. Mucho ojo. That means be careful. Watch. Watch. Right? Por ejemplo, si vas a la Ciudad de México y vas al Mercado de Sonora o a la Merced, entonces yo te voy a decir, mucho ojo, porque hay crimen, porque te roban, they steal, porque te asaltan. Hacen, hay criminales, entonces digo, mucho ojo, be careful, watch it, muy bien, mucho ojo. You can also say, también puedes decir, ojo, ojo, simplemente, just a simple idea, ojo. Ojo, ojo, when I make a mistake, you can tell me, ojo, Ana, cometiste un error. Oh, ya, ya, perdón, perdón. Mucho ojo y en ojo. También puedes decir, can you look after my stuff while I go to the bathroom? Could you watch my stuff when you go to the bathroom? Could you watch my stuff? Puedes echarle un ojo. That is in English the equivalent, like, can you... Like, watch my stuff, but the literal translation would be, can you throw an eye to my stuff? Can you throw an eye to my stuff? You can say, le echas un ojo. Can you throw an eye? Le echas un ojo. Le echas un ojo a mis cosas, to my things? Le echas un ojo a mis cosas mientras voy al baño? Oh, can you watch after my stuff while I go to the bathroom? Le echas un ojo a mis cosas mientras voy al baño? Ah, sí, sí, claro. What if they say, no? Well, I don't know what I would do. Nobody has ever said that to me. De hecho, in fact, in Mexico I cannot even say that to people. Because I don't know if they are going to run with my stuff. But maybe in your safe, beautiful country, you can do that. So if you do that, do it. But if you go to other Latin American countries, maybe not. But then I get, I shouldn't give you this advice anyway. Tengo algo en el ojo. When something gets into your eye. Cuando algo se te mete en el ojo. Tengo algo en el ojo. Tengo algo en el ojo. I have something in my eye. You can also say, también puedes decir, también puedes decir, se me metió algo en el ojo. Se me, se me metió algo en el ojo. That means something entered into my eye. Something entered into my eye. In the eye. Se me metió algo en el ojo. Se me metió algo en el ojo. Por ejemplo, when you're crying, right, but you don't want to see, you don't want to show that, like, people know that you're crying. Then you'll say, like, oh, no, I'm not crying. No estoy llorando. No, no estoy llorando. Es que se me metió algo en el ojo. Is that something got into my eye. Oh, that person is going to tell you, but you're crying from both eyes. Like, oh, yes, me metió algo en los dos ojos. You can say, sí, tengo algo en los dos ojos. Sí, muy bien. Bueno, no, no tienes que decir eso. You don't have to say that. You can just say eso. Me metió algo en el ojo. Muy bien. Espero que hayas disfrutado mi clase. Si te gustó mi clase, you can watch other videos. Puedes ver otros videos. You can go to my website, ButterflySpanish.com. And you can donate to my channel so I can keep making lessons. Don't forget to subscribe to my newsletter or my website so you get some newsletters here and there about important topics in Spanish, about Spanish, and about all those themes that are trendy in my brain regarding to Spanish. Muy bien. Muchas gracias por ver mi video. Que la pases bien y nos vemos pronto. Adiós.